Dame una corona más, que esta noche yo quiero perder La conciencia que me hace temblar cada vez que te veo venir Y volverme invisible tal vez, seguirte por toda la ciudad Y llegar a tu casa, sentarme a tu lado Escucharte escondida, conversar, saber lo que piensas de la vida Cuando ves las noticias, protegerte de noche A los pies de tu cama, descifrar el sentido De tus sueños, quedarme los besos que se escapan cada vez Que respiras cada vez que he dormido Me hablas, dame una corona más Para ver si dejo de pensar Poderes paranormales, heroína de cómic Me atrevo a acercarme hasta ti, soltarte a la cara, la verdad Y dar media vuelta, recoger mi chaqueta Y salir por la puerta contigo Te daré mi corazón Te daré mi vida Te daré mi alma bendida Ojalá, ojalá nunca cambie Esa forma que tienes de estar en el mundo Ojalá, 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 ojalá Ojalá, 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 ojalá Que el tiempo no te cambie Te daré, te daré, mi corazón perdida te daré mi corazón te daré mi vida te daré mi alma perdida te daré mi alma perdida una corona más una corona más una corona más una corona más Gracias.